El crecimiento en Estados Unidos se sitúa en su nivel más bajo en tres años, coincidiendo con los tres primeros meses de presidencia de Donald Trump. Entre enero y marzo, la economía del país avanzó solo siete décimas respecto al 2,1 del último trimestre de 2016. La razón es que el consumo interno apenas progresó y cayó a mínimos de hace siete años, y las empresas casi no invirtieron. Todo el mundo habla de Trump y él también habla mucho, pero al final, si miras lo que decide, es muy poco, explica este analista bursátil. Hemos tenido dos semanas llenas de órdenes presidenciales, pero en definitiva, sus grandes proyectos como más proteccionismo, más reforma fiscal o un programa de grandes inversiones, todas estas reformas no han llegado. Si estos datos del Departamento de Comercio se confirman en próximas revisiones, la Reserva Federal estadounidense tendrá menos argumentos para seguir subiendo sus tipos de interés, aunque al mismo tiempo es habitual en los últimos años que el crecimiento en el país en invierno sea menor. Gracias.